Estoy muy contenta de poder trabajar en mi localidad, que es algo que siempre me gustó, pero nunca tuve la oportunidad hasta este año. Así que muy contenta de poder volver, porque hay muchas chicas que todavía el año pasado se quedaron sin poder hacer la actividad. Así que está bueno que este año se sumaron. Exactamente, fue un año realmente muy difícil para todos los deportes, pero también para el patín. Sabemos que por ahí las chicas, no solamente de escuelita, también las de competencia, pero bueno, fue un año realmente muy complicado. Sí, fue un año complicado. Hay que, digamos, practicar lo que se pueda, lo que van habilitando, digamos, porque es por ahí por edad. Así que hay que ir respetando un cierto protocolo para ciertas disciplinas. Así que hay que acoplarse a lo que haya en el momento, sería. Hoy volvamos a lo que son las clases aquí en Argentina. Contame, ¿qué días y qué horarios se están manejando? Por el momento estamos lunes y miércoles. Los horarios pueden que se modifiquen, pero más adelante. Chiquitas y medianas, de 4 y media a 6 de la tarde, y de 6 a 7 y media, grupo mayores, adultos, adolescentes. ¿Hay algún tipo de restricción en cuanto a edad? ¿Se puede sumar todavía chicas, chicos? Por supuesto, mixto. Solamente, no es que es el día de inscripciones, sino pueden, más o menos, hasta mitad de año, yo dejo que tengan la oportunidad de sumarse. Así que a partir de 4 años en adelante, hasta adultos también esperamos, así que que se animen. Que se animen y que se acerquen, porque, bueno, realmente aquí en Argentina se presta para hacer patín, y bueno, sobre todo es un deporte que realmente es muy atractivo. Por supuesto, de muchas maneras. Más allá de que ellas vengan a patinar, a aprender, por ejemplo, a las chiquitas también les gusta jugar, entonces se mezcla de diferentes maneras la actividad. Así que ellas aprenden jugando, las más grandes hacen otro tipo de actividad. Me gusta ir variando la clase.